Soy Nicolás Lucar, soy periodista. Para mí la experiencia de Air Europa es increíble, porque te ingríe en resumen. Te olvidas de que te faltan 11 horas de viaje y no la sientes. Ahí te paras y no incomodas a nadie, porque el espacio es increíblemente amplio. Digamos, en el momento que quieras dormir, echarte es una cama. O sea, no es un asiento de avión, es una cama. Una comida hecha con excelencia. Y me dijeron que hay un señor detrás de esto, que es un chef famoso, que se llama Martín Veracetegui. Que tú estés viajando a Europa, comiendo de la mano de un chef de nivel internacional. Y te gusta el entretenimiento. Tienes una tremenda pantalla con tus audífonos y con una programación espectacular. Tienes servicio Wi-Fi, que es una ventaja fantástica para todos aquellos que lo necesitan. Yo he sido reportero, director, he viajado mucho con casi todas las aerolíneas del mundo y por todo el mundo. Viajas una vez en Business Air Europa y te aseguro que nunca más probarás otras experiencias, porque tendrás tal satisfacción que no querrás sino lo mismo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase Business. Air Europa. Tú decides.